Santa Lucía. Según la tradición, cuando la santa era muy niña, hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen. Pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza acusarla ante el gobernador que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio. Fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe para luego ser decapitada.